Tiene demasiadamente tanta vigencia en un mundo donde los humanos estamos apenas sobreviviendo. Gente a la revolución frente a las guerras. Esta es una canción de... Te voy a tener en querido amigo. Esto se llama Sobreviva. ¡Suscríbete al canal! Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un buen recrito más de mil veces, y me repito siempre que mientras salgué. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo me río, como hace tiempo Y eso que yo reía, como un jirguero Tengo cierta memoria que me lastima No puedo olvidarme de parecidas Cuanta tragedia, sobre esta tierra Hoy que quiera que irme a serena si puedo Ya no tengo la risa como un jirguero Ni la paz de los días del mercenero Ando por este mundo, sobreviviendo 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 Quiero elegir el día Para mi muerte Tengo la carne joven Roja la sangre La gaveta Tengo una buena Y mi esperma Lo que nos cambiaron Para mi muerte Quiero la vida Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. ¡Suscríbio al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!